Si se puede, si se puede, no lo dudes, no se va. Test de embarazo en cuestión de peso, si da positivo. ¿Puede continuar con el tratamiento o se tiene que ir del programa? Hoy es día de eliminación, los participantes se enfrentan a la balanza. ¿Habrán superado las tentaciones del fin de semana? Pablo empezó con todo en su primer día, criticó a sus compañeros y generó malestar. Y Candela Chipi abandonó otra vez el desayuno indignado y se fue a fumar. La recuperación del campeón Maxi da sus primeros pasos rumbo a la sanación. ¿Redujo su riesgo de vida? ¿Qué y cómo come? Primera semana y un participante, o una participante, quiere abandonar. No soporta las presiones que exige el tratamiento. El terror a la balanza. Tácticas y estrategias para enfrentarla. Un participante está con tratamiento de corticoides. ¿Puede jugarle en contra? ¿O es un argumento? ¿O es un pretexto? ¡Acá estamos! ¡Bienvenidos! ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. ¿Cómo vamos? 5 de la tarde, 1.5 y 2 minutos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo arrancaron? ¿Cómo se llama este programa? ¡Bien! Muy bien. ¡Día fundamental! ¡Paremos la música, el chiste, la fiesta! ¡Hoy no baila nadie! ¡O bailan todos! ¡Se terminó la alegría! ¡O bailan a todos! El grupo de notables que no goce a nadie. ¿Entendiste Macarena? Bueno. ¿Entendiste Macarena y Costa? Silencio. Hoy es día de eliminación. ¿De lado? De fin de semana. Ustedes recuerdan, los participantes tienen hoy que pesar lo mismo que el viernes pasado. ¿Está claro? ¿Quién no pesa lo mismo? Hoy, cuando baja de la balanza, cuando baja de la balanza, de esa balanza, se queda fuera de cuestión de peso. ¿Se puede apuestar? ¿Hay apuestas? ¿Solerancia cero? ¿Alguno cree que no? ¿Que no cree que no se va? ¿No, alguno cree que no pudo? ¿Todos creen que pudieron? Yo estoy re segura porque yo cumplí con todo, así que... Siempre. A raíz de esto, de lo que significa el primer día de eliminación, tenemos la primera crisis grande, ¿eh? Miren. No me siento capaz. Y me bloqueo y enseguida quiero dejar todo. Nosotros amamos comer porque creo que por eso estamos juntos, porque a los dos nos encanta la comida. Miren, yo vine a ayudarlo a él, pero yo sé que es COVID, es que está mal. Qué vergüenza. Bueno, ¿y? ¿Las chicas están mejor? Mantenerse. ¿Están más tranquilas? Sí. ¿Nadie se quiere ir? ¿Qué pasó entre eso que veíamos y ahora? No se puede estar más. Y dos, tres días pasados. Lo mío fue el viernes y tuve el fin de semana como para estar en mi casa y repensar muchas cosas. ¿Y estuviste con mamá? Sí. Bueno. Vamos a empezar con los pesajes. El primero es Gonzalo. Lucía, a ver. Dale. Entra Lucía. ¿La saludaron a Lucía a todos? Hola. Hola a todos. Doctor, ¿lo saludaste al doctor hoy? Sí. Sí, en el camarín. Antes, ¿no? En el camarín. En el camarín. En el camarín. Claro, compártelo. Se va, Lucía, cuando le pregunto por el doctor. ¿Saludaste con Lucía? Saludé a todos los jefes. No sé, yo les sé que fue un saludo especial. En este sobre hay una decisión que puede cambiar el curso del programa. Que puede cambiar el curso del programa. En este sobre, acuérdense de lo que les decimos, hay una decisión que puede cambiar el curso del programa. Y mientras Gonzalo se va preparando para el peso. Ay, ¿por qué serás el primero? No se me ocurre. ¿Qué se van a hacer si festejar o no ahora? Mientras Gonzalo se acerca lentamente, yo cruzo por detrás de Gonzalo. Si la cámara nos acompaña a Gonzalo, ve a mí, pobre director, lo vuelvo loco. Y le entrego al licenciado Verón este sobre. Muchas gracias. Él me lo dará a las 18 y 37. Muy bien. A ver. No. No, no, no. Está cerrado. Sí, ustedes lo saben. ¿Qué? Ustedes saben lo que dice. Ah, pero no. Los doctores saben lo que dice el sobre. Así le da la nota. Va bien. Los doctores saben lo que dice el sobre. No contaron. Primer peso. Secreto profesional. Gonzalo. Adelante. Vamos, Gonzalo. El pesaje inicial de Gonzalo es 136 kilos 100 gramos. Pará. Estás apurado. Su último pesaje registrado fue de 133 y medio. Y eso fue el viernes. Y eso es lo que tiene que pesar hoy. O menos. Gonzalo, el primer pesaje de eliminación de Cuestión de Peso 2017. ¿Se queda o se va, no? ¿Qué pregunta? 133 y medio o menos tiene que pesar Gonzalo para seguir en Cuestión de Peso. No tiene que bajar, tiene que mantenerlo. Es eliminación. La balanza tiene la última palabra y decide si Gonzalo se queda o se va. De Cuestión de Peso. 133 y medio o menos. Gonzalo. Gonzalo. Por 2 kilos y medio. 2 kilos y medio te separan del pesaje que tenías que tener para quedarte o para irte. 133 y medio o menos. ¿Y pesás? 2 kilos y medio menos. ¡Y te quedás! ¡Y te quedás! ¡Te quedás en Cuestión de Peso! 131, redondito, 10 onzas. Un bajo, 2 kilos y medio durante el fin de semana. No, para, para, no te pongas de espalda. Y se queda, cuidado. Gonzalo me va a levantar a mí. Me va a levantar en el aire. ¿Estás contento? Sí, a ver qué me dice. No, está mal. Está bueno poder escuchar. Dijo, voy a festejar, pero primero a ver lo que me dicen. Sí, sí, quiero ver qué me dicen. Si fuera mucho el viernes, hoy ni hablar, ¿no? Pero tiene que mantenerlo. Entre la moción. Tiene que mantenerlo. Puede celebrar tranquilamente. Ya está por debajo del peso que debería pesar el viernes que viene. Pero entre la moción, ¿quiere decir que bajé 2 kilos más? Bajaste en total 5 kilos 100 desde que empezaste el lunes pasado. Es mucho, es mucho peso. Cuchi, decíles algo. 5 kilos menos desde el peso mariano inicial. No, con respecto al inicial. Al inicial. Hay que aclarar. Y en el fin debajo de 2 kilos. Hay que aclarar. A ver, Alberto, explícalo. A 2 kilos el fin de semana. Cuando se para con el azúcar y se para con la sal, que es lo que ellos tienen en su plan de alimentación, se produce una reducción muy brusca de líquido. Que es lo que hace que mucha gente cree que se pueda seguir bajando así. Cosa que no ocurre. Muchos se desalientan, pero en base a una fantasía. O sea, hay que tener claro que es lo que ellos están perdiendo es agua. Algún día vamos a hacer la prueba de qué es lo que pasa cuando entra el agua en el cuerpo y qué es lo que pasa cuando sale el agua del cuerpo. El agua pesa. O sea, concretamente, 5 kilos desde que llegaste al programa. Y 2 kilos desde el viernes, redondeando, ¿no? ¿Más o menos? 2 y medio. Mariano, ¿es así? Sí, 2 y medio. Bueno, aplauso para Gonzalo. Vamos, Gonzáquez. Arranco bien. Momento de Noelia. A ver si otra vez tiramos papelitos o no. Costa está con bronca, ¿eh? No, no entendemos algo. A ver, esperá, Noelia, que no entiende algo Costa. Por favor, Costa, adelante. Un momento. Estamos con la Juana y con el pato y ahí, Macaca. Él el viernes, o sea, él empezó pesando ¿cuánto? ¿136? 5 kilos más. 6 kilos 100. 136 kilos 100. Sí. El viernes lo pesaron. Y pesaba 133 y medio. Y ahora quiere decir que pesa 131. 131. Bajó del viernes a ahora. Lo que pasa es que este cambio, para que se entienda. Él cambió de golpe toda su alimentación, cambió muy de golpe. Claro. Esto no significa que él va a bajar 5 kilos. No, a mí no pasa nada. Para terminar el tema y que quede claro ante la pregunta de Costa. Bajó del lunes al viernes y del viernes al lunes. Exactamente. Ahí está. Tanto así. Otra duda, si todos se mantienen o bajaron de peso, no se va ninguno. ¿Se quedan todos? No sabemos. No sabemos. Tarea bueno que no se vaya nadie, pero... A las 6 y media de la tarde te lo digo, en el momento de Noelia. Yo no lo sé. Y los lunes el mundo pesa más. Quiero contar algo. Parate ahí, Noelia. Quiero contar algo. Nosotros acá no podemos mostrar el monitor. Nosotros no vemos el peso. Nos enteramos todos por Mariano. No queda bien mostrar, pero lo pueden corroborar todos. Tenemos los monitores tapados en la parte del peso. Nos enteramos cuando Mariano lo dice. Dale, ahora sí. ¿Y qué diré ahora? Conoceremos hoy al primer eliminado de cuestión de peso, séptima temporada. 82400, el pesaje inicial, no, el pesaje que tiene que tener hoy Noelia. 8200, el pesaje inicial. Ella subió de peso durante la semana. Tiene que pesar 82400 o menos. Si no se transforma automáticamente en la primera eliminada de cuestión de peso 2017. 82400 o menos. Ahí, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Por 700 gramos. Por 700 gramos, Noel. Te quedás en cuestión de peso. 81, 700. Vaca sube, vaca sube, pero se queda. 700 gramos menos de lo que tenía que pesar. Y sigue la ligada. Hay que fijar lo que van a lo que dan los doctores. Noelia tiene un peso inicial de 82. 82. Y Noelia vale. Noelia vale. Está muy bien, Noelia. Vamos, más o menos. Ya está a 100 gramos de lo que debería pesar el viernes, o sea que Noelia está muy bien. Muy bien, Noelia. Muy bien, Noelia. Eso te lo vas a quedar. Muy bien. Es de Valentina. No, es mía. Ah, es tuyo, solo prestaste a Valentina. Noelia. ¿Dónde está Noelia? Noelia, Noelia. Yo era Noelia. Noelia eras vos. Ahora, Belén. Belén está buscando. ¿Por qué dije Noelia? Belén. Antes que todo, pará, tenemos que hacer un llamado a la solidaridad. O sea, tenés que avisar, dale, ahí, a tu novia. No, Jackie, te quiero avisar. Ahí está, ahí está, sí. Jackie. Te quiero avisar que, ya sabés dónde me tenés que dejar la llave si llego tarde. Porque si no, vamos afuera. Esto es en serio, voy a contar. El control no puede creerlo. No tiene crédito o no atiende el celular. No, no tiene celular, Jackie, por eso. Ella, tu novia, no tiene celular. Se quedó sin celular. Entonces, le tenemos que avisar que, de vuelta, está mirando, ¿no? Que no se olvide de dejarme la llave de donde ella ya sabe si llego tarde. Muy bien. Esto es una radio comunitaria. Es una radio comunitaria esto. Bueno, hacemos servicio, señores. Ustedes crean servicio, esto es servicio. Belén, la balanza es tuya. ¿Por qué debería llegar tarde Belén a su casa? No sabemos. Capaz que se queda festejando esta eliminación de hoy. Belén tiene que pesar 185 kilos. No puede pesar un gramo más si no se va. Subió de peso durante la semana. 183.700 es su pesaje inicial. Pero con que ahora, hoy, ya, pese 185 o menos, alcanza para, al menos de acá al viernes, seguir en cuestión de peso. 185.000. 185.000 o menos. Belén. Belén. Te quedás, Belén. Te quedás en cuestión de peso. Bajaste mucho. Tené cuidado. 2.700.000 menos. Pesa 182.3. Y baila. Y disfruta. Y hoy, llega tarde a casa. ¿Viste, Belén? Esperá, vení. Vení, 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 vení. ¿Sabés cómo no me creías que se podía? ¿Recordás en la plaza? Bueno, vamos a mandar otro mensaje. Guardate las llaves, no volvemos. No, pero ellos se tienen que ir a trabajar a la noche. Bueno, dejá las llaves. Dejá las llaves. Sí, ¿a quién? Quiero mandar saludos a todo el grupo Guerreros. Gonzalo, que es mi encargado de seguridad porque trabajo de prevención. Y quiero mandar un saludo para todos ellos que me apoyan y me miran todos los días. Y todos los días me llaman para decirme que soy una genia y que me veo re linda en la tele. Y quiero mandar saludos para todos mis amigos. Bueno, y para todos los que nos están mirando. Claro, ahí está. Bueno, los doctores. Yo lo que quería decir es que ellos, los que están muy cerca del peso al que tiene que llegar el viernes, pueden aprovechar esta semana para incorporar la educación alimentaria, para alimentarse adecuadamente con un plan que tiene menos calorías que las que ellos consumían, pero no necesitan restringirse. Exacto. Ahora vamos a hablar de ese tema porque si sigue esta tendencia no tenemos la más remota idea porque no sabemos cuánto pesan ustedes. Y si ustedes tampoco saben cuánto pesan, me parece que los médicos van a tener que explicar algo. Claro. Pero viene después eso. Bueno, pues yo inclusive tengo una idea que no les va a gustar a... Muy bien, Belén, felicitaciones. Yo voy a hacer una propuesta si esta tendencia sigue. Señora, por favor. Bueno. Si Omara cumplió años. ¿Cómo fue el cumpleaños? Feliz cumple. Sí, no le cantamos el feliz cumpleaños a Si Omara, ¿eh? Claro. Bueno, vamos. ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¿Qué cumpleaños? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuándo cumpliste? ¡20! ¿Cuándo? El sábado. Bueno, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡20 años! ¿Tiene la de mí? ¡20! ¡Una niña! Bueno. ¡20 años no es nada! Tommy estuvo... Está por ahí Tommy. Tommy traslada toneladas de cizaña en su... A la mañana es bueno, a la tarde es malo. Y a la noche ni te cuento. Y parece que hubo una discusión por una porción de torta, ¿no, Tommy? Por una... Tommy armó una crisis de pareja entre Nacho y Xiomara por una porción de torta. Mirá. Chicos, da la sensación que están ahí como colgando de un péndulo, porque existe la posibilidad que el lunes queden afuera. Tienen que mantener el mismo peso. Sí, estamos bastante preocupados por ese tema. Xiomara, con respecto a su pesaje inicial, 116 kilos 900 gramos. Baja, sube, mantiene. Sábado, tu cumpleaños. Y uno, por lo general, en los cumpleaños, se da ciertos permitidos. Y la verdad estaba pensando... O sea, hablé con la nutricionista, ella me dijo que me fijara las porciones, que si quería un pedacito de torta bien chiquitito. O sea, vos querés comer torta después del pesaje que te dio hoy, todo. Un pedacito. Nos hallamos el lunes. ¿Cómo se están llevando entre ustedes? Me da la idea que vos estás un poquitito más enojado. Y no sé si enojado, pero solamente quiero que no irnos, digamos, porque esto es una oportunidad de oro como para desaprovecharla por un pedazo de torta. ¿Vas a llegar a ser un factor de separación? Y podría decir que sí. Acepto que estoy gorda también, porque estoy sobrepasada de peso, pero principalmente vine por él. No, no te pongas mal. Y yo le metí una. Bueno. Que me pesé, no quiero. Bueno, bueno. Yo vine a ayudarlo a él, pero yo sé que comí, sé que está mal. ¿Vas a comer torta entonces o no? No. No quiero que se vaya yo, obviamente que no me quiero ir tampoco. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Recién en el corte, la verdad que yo los vengo siguiendo. Estuve hablando con ellos. Parece que hay un tema de comunicación en la pareja, hay un tema de presión en la pareja. Viste que ellos laburan en forma conjunta. Los dos tienen que bajar. Ah, porque ella engordó. Sí, sí. ¿Y vos te calentaste? Y sí, porque no se ponen las pilas. Le he dicho millones de veces que esto lo hacemos por los dos todos y no hace nada. Bueno, que se coma una porción chiquita. No, es que todo engorda. Yo calculo que lo que engordó, lo engordó por los pedazos de torta del permitido también, ¿entendés? ¿Se van a ir juntos ustedes? Sí, claro. ¿Estás bien? ¿Qué pasó, Pedro? ¿Qué pasó? Yo sé que subí de peso, que comí mucho, pero nosotros amamos comer porque creo que por eso estamos juntos, porque a los dos nos encanta la comida. Yo sí, yo lo voy a bajar, le voy a tratar de no comer torta ni hacer como dijo la Nutri, porque no quiero que él se vaya. Yo tampoco me quiero ir. Ahora, es curioso porque yo el viernes cuando llegué, los encontré a ustedes dos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban besando apasionadamente. Ah, vamos. Qué lindo. Todo cambió con la balanza. Sí. ¿Están mejor ahora? Sí. Sí, ya estuvimos hablando un montón de lo que pasó hoy. El fin de, bueno, el sábado principalmente me despertó para mi cumpleaños. ¿Con qué te despertó? Contento. O sea, la parte que se pueda contar. Contento. ¿Con qué te despertó? Contento. ¿Contento, contento? Contento. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Súper feliz. Al mismo tiempo, a ver cómo lo planteamos, porque vamos a contar una historia que te vamos a poner en un tape, que lleva a otro debate, que los doctores van a tener que opinar y que la mesa de notables se va a sorprender y también va a requerir hacer preguntas. ¿Qué pasó? Nada bueno ni malo. Para mí, pero es mi punto de vista, si hubiera sido positivo, hubiera sido maravilloso. A ver, ustedes durante algunas horas creyeron... Mirá el tape. ¿De qué parazo? Yo el mes pasado no te dije nada, pero a mí no me bajó. ¿Sos loca? ¿Cómo no me van a decir? ¿Y las pastillas no las tomaste? Sí, pero me olvidé una y se descontroló. ¿Y cómo te voy a olvidar? O sea, eso es principal, que nunca te enseñaron cómo son las cosas, todo. Bueno, vos te hubieran enseñado también por el tufo rico. ¿Pero vos te hiciste algún test, algo? Sí, me hice uno. Pero no lo entendí porque me dio la raya fuerte y negativo y había otra raya, pero no era color fuerte como la otra. ¿Es que no me dijiste ni que te hiciste el test tampoco? No. ¿Cómo no me va a decir? No entiendo cómo te entra la cabeza no decir una cosa así, digamos. Vamos a ver otra. Basta, mi bebé no me ha dicho nada. No vamos a tener, no sabemos. Sí, ya sé, estuve mal, pero como no sabía no te dije nada. Estuviste mal, estuviste mal. Estuviste mal, mirá vos. Estoy súper nervioso de ver algo en esto porque no sé qué va a pasar. Justo ahora, en este momento, que estamos con la clínica, con la dieta, con todo justo, ahora tenía que ser también. No estamos preparados, ninguno de los dos para ser papá. Bueno, me imagino que hay 12 preguntas. Es que no tenemos, no estamos... ¿Quieren ver la segunda parte de opinar? ¿Los doctores quieren opinar ahora? ¿Cómo ustedes quieran? ¿Queremos ver qué pasó? No, lo que hablábamos recién con la nutricionista, que una cosa es la alimentación, si ella no está embarazada. ¿Puedes? Claro. Vamos a hacer así, puede ser sí o puede ser no. Claro, y otra cosa... Si es sí, ¿qué es? Si es sí, tenemos que adaptar la alimentación porque va a requerir otro tipo de nutrientes, va a haber que fortificar vitaminas, minerales, de acuerdo a su estado, ¿no? No sabemos todavía. Pero bajo ningún punto de vista es no, digo, bajo ningún punto de vista es no seguir el tratamiento. Todo lo contrario. Lo que no puede seguir si está embarazada es en la participación. En la participación, claro. Pero si puede, la dieta sí, al contrario. Por supuesto. Mucho más. Es una dieta para embarazada. Pregunta porque... Que no puede bajar con el ritmo que se baja. Las preguntas que se me ocurren. Con el peso de Xiomara hay que llevar una dieta, como dijo Romina. Claro. Se arma un plan alimentario adecuado, embarazada, teniendo en cuenta el sobrepeso que ella tiene, ¿no? La cantidad de peso que va a tener que aumentar durante el embarazo va a ser mucho menor que si estuviera con normopeso. O sea que hay que estar... Más allá de Xiomara, más allá de este programa... Pero, ¿se puede bajar? Pero, chicos, espere, 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 espere. Puede bajar. El punto es este. Más allá de este programa, más allá de los doctores, más allá de nosotros, y aún más allá de Xiomara, cualquier mujer que pesa 120 kilos tiene que ir al ginecólogo y tiene que ir inmediatamente a un nutricionista. Por supuesto. Al mismo tiempo, en un trabajo conjunto. Exactamente. Ese es el mensaje. Idealmente, si es una persona que viene alimentándose bien y su peso está bien, no va a ir al nutricionista. Obvio, pero en este caso... Pero lo que va a ser, en el caso de ella, es indispensable, en el caso de ella, como de cualquier... En el caso de una mujer que pesa más de... En el caso de una gran sobrepeso, el sobrepeso agrega varios riesgos, de los cuales hablaremos algún día, al embarazo, al chico y al padre. Y a la madre. Después vamos a ver cómo terminó esto, pero quiero después que los doctores, para que el que está en la casa, la mujer que está en la casa sepa, a partir de qué peso, Alberto, vos recomendás que la mujer, con qué peso inicial de embarazo, vaya a ver un nutricionista. Dale, veamos el resultado. Todo bien, ¿cuánto tengo que esperar? Partan dos minutos todavía. Una sola. Negativo. ¡Qué alivio! ¡Qué suerte! ¿Cómo me hiciste ponerme arriba? ¡Mira las pulsaciones! ¡Mira las pulsaciones! ¡127! ¡127 tengo! Nos salvamos, literalmente. Nos salvamos. ¿Cuál? Un peso menos. ¿Vos qué decís? Y yo, obvio, que el día de mañana quiero ser mamá, pero no con este cuerpo. Estaré en otro momento. Pero estaba muy nerviosa, sí. ¿Vos, Nacho? No me gustaría traer a un bebé al mundo con el mismo problema que yo. ¿Doctores? La cosa es así. El bebé de ellos va a tener una carga genética importante de obesidad. Esa carga se atenúa si ellos están alimentándose distinto en el momento del embarazo. Y se atenúa mucho más si el bebé crece en un ambiente en el que se alimenta saludablemente. O sea, la carga genética no es una fatalidad. Es una cosa que puede revertirse. O sea, que lo que dijo Nacho es así. Quiero ser papá en otro contexto. En otro contexto. Lo que dijo Nacho está bien. Alberto, ¿a partir de qué peso una mujer tiene que ir, peso inicial de embarazo, una mujer tiene que visitar, aparte del ginecólogo, a un nutricionista? 10 o 15 kilos de más. Con 10 o 15 kilos de más, que empiece su embarazo en ese momento. Si pesa 60 y está en 75. Si pesa 55 y está en 70. Más o menos. Peso inicial de embarazo, no peso de embarazo a los 3 meses. Y recordando que en el primer trimestre de embarazo no se debe aumentar de peso. No se aumenta en el primer trimestre. No se debería aumentar. En el primer trimestre no. O sea, el día 91 tiene que pesar lo mismo una mujer en circunstancias normales. Juana, ¿de todo esto? No, yo lo que quería saber es si en el momento de la concepción, particularmente, si ellos estuviesen con menor peso, el niño en camino tendría menos carga genética. No, no. La carga genética está, lo que pasa es que se atenúa, porque los genes que tienen que ver con la gordura es una cosa que se llama epigenética. Los genes que tienen que ver con la gordura se atenúan o se expresan con mayor fuerza si la persona está comiendo a todo lo que da. Está bien. Bueno, perdoname, vamos con balanza porque estamos atrasados. Primero las damas, perdón que los interrumpo. La producción me pide avanzar porque hay que pesar a casi todo el resto de los participantes. Sí, vamos, un poco de ánimo a Xiomara. Vamos, Xiomara. Y recordemos que son dos personas, una pareja muy linda, se aman todo por amor, pero si se va uno, se van los dos. Ellos lo decidieron. Ellos quisieron que sea así. Xiomara tiene que pesar 117 kilos y medio o menos para quedarse en cuestión de peso. Ella y Nacho. 117 y medio o menos. Pero Xiomara por un kilo 600 gramos, vos te quedas. Es cuestión de peso. Bajo un kilo 600. ¿Qué va a hacerla? 115, 900 pesa. Y por ahora Nacho también se queda. Con ella, claro. Put. No, no. Paren, 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 paren. Falta la otra parte de la manzana. Vamos a separar un poquito. ¿Por qué pesejan? Si todavía no saben si se quedan. Claro, domenme. Si todavía no saben si se quedan. Para que se quejen. Yo todavía no se quejé. Todavía no se quejé. Claro. ¿Fuiste a chapar nomás? Sí. ¿Fuiste a chapar vos? La trañaba. ¿Por qué? No, preocupado por la torta de Xiomara. Xiomara cumplió su parte. Pero ahora falta la tuya. Y por cierto, la verdad que yo tengo que dar una disculpa por las cosas que le dije. Bien, bien, Nacho. Yo quiero, Fabio, quiero decir algo un poco por la nota anterior con el tema de la torta, que ustedes van a tener que trabajar mucho el tema de la comunicación, de lograr acuerdos, porque están en un equipo juntos justamente, lograr negociar algunas cosas y dejar de ser cómplices, como fueron hasta ahora, para comer, para pasar a ser aliados, en mejorar su calidad de vida. Del tema vamos a dar después una charla, conferencia, Macarena y yo. Ah, ¿qué pasó? Que ha sido un fin de semana, era muy difícil. Hubo problemas también. No fueron aliados, fueron cómplices. Adelante, a ver si la otra mitad cumplió. Curramos, no, Xiomara, venimos. A ver si ahora sí festejamos juntos. Nacho tiene que pesar 197.700 o menos. 100 gramos menos que su pesaje inicial. Para ahora, después de este pesaje, poder besar y abrazar a su novia. Y cuídense, chicos, cuídense. A ver, Nacho, baja, sube, mantiene, se queda, se va. ¿Se van o se quedan? ¿Se van o se quedan? ¿Se van o se quedan? 197.700 o menos. Nacho, 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 se quedan en cuestión de peso. 192.900, ¿cómo bajó este pibe, Fabián? 192.900. Casi 5 kilos. Se sacó de encima. Bajó 4.800. Vengan acá. Vamos a hablar con los doctores. Lo que pasa es que cuando lo pesamos, el otro día venía de un permitido en el medio, tal vez ahí hubo retención de líquido, eso hizo que solo bajaran 100 gramos y ahora se ve que el fin de semana por ahí se cuidó un poquito de más. Sí, caminamos como 8 kilómetros nada más. Caminamos con ese calor. Claro, todavía no salimos a recorrer en sí, no salimos por la dieta. No son de acá, habrán recorrido la ciudad como dos enamorados. Sí, pero no se han recorrido. A ver, yo te he quedado. ¿A dónde fueron? A sí o fueron. A Puerto Madero y al Obelisco. Muy bien, lindo. Perdón, a mí Siomara cuando llegó le pregunté, porque estuve el otro día en todo el viri-biri de la torta, el viri-biri de la torta y le pregunté, Siomara al final comiste la porción de torta? Y me dijo, no, no comí la porción de torta. Y la otra persona le dijo que sí. A ver. Yo soy el malo. ¿Vos comiste la torta? ¿Quién comió la torta? ¿Vos? Nadie comió la torta. ¿Nadie comió la torta al final? ¿Por qué? Pero, a ver, habíamos hablado. A ver, Romina, a ver. A ver, esperá, a ver qué dijo Romina. Habíamos hablado y acordado con Siomara que ella podía comer una porción de torta, que iba a cuidar su alimentación, que iba a trabajar con las porciones, lo habíamos visto, y que tenía permitido comer una porción de torta. Tengan en cuenta que los cambios tienen que ser en forma gradual, no podemos pretender que de un día para el otro bajen más de la mitad de lo que venían comiendo, ¿sí? Para que sea sostenible y sobre todo saludable los cambios, tanto de actividad física como de alimentación, de a poco. Y ella tenía permitido comer una porción de a poco y de acuerdo a las indicaciones. La gran caminata. Hasta no hubo más. No, la gran caminata no fue lo mejor. Estamos en la alerta roja. Ahora después quiero que me cuenten ustedes cuál es la diferencia entre amarillo y roja. Porque había menos calor y ahora hay roja. Después se los voy a preguntar. Bueno, la feliz pareja va a la cuna. ¡Adentro! ¡Reviene! Es el momento de Verónica. Verónica conmigo. Verónica, Verónica. Derecho a la balanza, Verónica. ¡Vamos, Verón! Verónica quiere que me pese yo en su lugar. Adelante, Verónica. Estamos viviendo la primera eliminación en vivo en cuestión de peso 2017. Feriado, fin de largo. Y los lunes recordemos que el mundo pesa más. Ojalá Verónica no pese más que el viernes porque si no se transformará automáticamente en la primera eliminada de esta séptima temporada. 142 y medio o menos, Vero. Se quedó Noelia, Gonzalo, Xiomara, Nacho, Belén. Y Verónica, ¿se queda o se va de cuestión de peso? 142 y medio o menos. ¿Se queda o se va? Dos kilos y medio, Vero. ¡Bajaste! ¡Te quedás! ¡Te quedás! ¡Te quedás! En cuestión de peso. 140, exactos. Dos kilos y medio menos, creo, que el viernes. Mariano, creo que en cualquier momento algún participante, alguna participante va a besar la balanza. O, por como viene hoy, bueno, andá, ¿me querés? Bueno, alguno, bueno, doctores. Está bien. Ah, qué onda tienen, ¿eh? Ella bajó tres kilos desde que empezó. Y si tenemos en cuenta, recién Nacho bajó 4,900 kilos. Por la diferencia de peso, los dos están bajando bastante. Y acordémonos que Verónica todavía no tiene un peso de alta porque todavía no tiene, por el tema del reto alimento. Igual, mañana suben todos, ¿eh? ¡Ah! ¡Buena onda! Mañana suben todos. Juan Ignacio, Cristian Castro, alias Juan Ignacio. Hasta ahora, Mariano, hasta ahora. Todos bajaron. Todos bajaron y mucho. Y mucho. Bueno, ojo porque Doman va a pedir algo. Un montón. Y los médicos están de acuerdo. Los médicos no saben la propuesta que les voy a hacer si esta tendencia sigue. Adelante, la balanza es suya. ¡Ay! ¡Vamos, azul! Juan Ignacio entró a cuestión de peso 2017 con 106 kilos. Exacto. Pero con que pese 106, 200, hoy, sí, 200 gramos más que su pesaje inicial, alcanza para poder seguir pelejando, seguir contentos y disfrutar de este lunes, al menos por ahora, sin ningún eliminado. Juan Ignacio, Juan Ignacio, Juan Ignacio, Juan Ignacio, 106 kilos, 200 gramos o menos. ¿Te quedas o te vas de cuestión de peso? ¿Te quedas o te vas de cuestión de peso? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se queda? ¿Se va? ¡Sí! 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 El Mala Onda es el de médicos no canta, no? Yo canté, yo canté, yo canté. Yo quiero firmar. Mirá, Mala Onda. ¿Qué dice...? No sé si entendés la letra. Dame, dame, dame que lo voy a... Efecto Marte. Mala Onda. Efecto Marte. Esto lleva la firma de todos los médicos, ¿no? No, mía, mía, mía. No voy a poner en juego su matrícula, por favor. Esto lleva la firma de... Verón. Esa es mi firma. Es la misma del banco, la misma... Pero no es eliminación, así que todo bien. El director de cámara le estoy tapando el plano de Verón. De nada, Flavio. Qué maldad. Poneme y firma abajo. Para, Domán, una cosa igual. Yo siempre estoy en contra de la mala onda de Verón, no me lo hagas. ¡Mala onda! ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá de la mala onda constante de Verón! Quiero decir... ¡Juanita! Tampoco tan falsas. Hago un paréntesis, pensé que quedás fuera de todos los planos, pero era que estaban tapando el peso de la balanza, entonces no me veía. No, no, pues estamos tapando... Claro. Quiero decir que sé por boca de ellos mismos que muchos restringieron. O sea, que por más que no arruinen la dieta, puede que suban. Ahora vamos a hablar del tema. Ahora vienen. Muchas gracias, Cristian Castro. Momento de Marcos. No cantó, no cantó. Marcos, no estamos para cantar. No se vino a cantar acá. Se vino a mejorar la salud. Tampoco estamos para cantar todo el tiempo. ¿Por qué? Verón y Cormillot pusieron que se canta 25 segundos. Hasta ahora las estadísticas no funcionaron. ¡Oh! Marcos, me tenéis los minutos llenos. Marcos, ¿qué no funcionaron? ¿Por qué no funcionaron? Las teorías no funcionaron, pero está bien. Para mí la voluntad doblega las estadísticas. ¿Cuál teoría no? Las estadísticas, la teoría de que engordamos todos los fines de semana. Le doy fe que es así, pero bueno, en algunos casos... Menos mal que dan fe vos, porque si vos no dieras fe, acá nadie... Andá a la balanza y callate. Andá a la balanza. A ver, Marcos, la teoría de que tenés que pesar lo mismo que el viernes se cumplirá o no. Él está confiado. El filósofo de cuestión de peso, hasta con boina se pesa. Nadie se fue hasta ahora. Ahora es la primera eliminación, post fin de semana, de cuestión de peso 2017. Si pesa más de 123 kilos y medio... Si pesa más de 123 kilos y medio, se va. ¿Conoceremos hoy al primer eliminado de cuestión de peso 2017? 123 y medio o menos. Marcos, no es teoría, no es teoría, seguro. Es la realidad, la balanza y la verdad. Te vas de cuestión de peso. Por 400 gramos, Marcos, afuera del programa. Subió 400 gramos durante el fin de semana. ¿Cuánto había bajado al viernes, de lunes a viernes? Un kilo de 200. Que sea sensacional. Todas las teorías tenían razón. No sé si hay tiempo. ¿Te pondría el tape con la soberbia que bajaste la escalera? Diciendo a los médicos cómo fue que todas las teorías, todas las estadísticas estaban equivocadas. No, él decía que sus creencias iban por sobre la ciencia. Eso era como lo que... Bueno, la ciencia le ganó a tus creencias. Nosotros queríamos explicarle que no es así. Bueno, no sé. Eso que lo explicamos el viernes. El cuerpo tiene razones que la razón no entiende, no sé. Pero la verdad que hice todo bien. Pero Marcos... De a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Podrías decir que estás triste, que no te querés ir y van a usar tanta teoría, ¿no? Claro, hablá, Marcos, de lo que te pasa a vos. De lo que sentís. Basta de teoría. A ver, reflexionemos un poco de esto. A ver, este... ¿Qué es lo que creés que pudo haber pasado? Dejemos un poco la teoría de lado. Y hablemos de vos, concretamente, porque hasta ahora nunca logramos hablar de vos. Además, es importante que uses esto para aprender algo, ¿no? Me parece que es momento de que te des cuenta de que quizás no está bien como vos venís planteando el tratamiento y podés aprender algo de esto. Que te sirva para vos. Hay algo que se llama autoobservación, que es mirarse para adentro y decir, bueno, a ver qué hice bien, qué no hice tan bien, como para poder aprender justamente y repetir lo que sirve y correr lo que no sirve tanto. ¿Qué pensás que te pasó al fin de semana? No, yo hice todas las cosas bien, pero bueno, capaz que tomé mucho líquido y hacía mucho calor. Y bueno, sí, es un efecto de rebote, pero de líquido, ¿no? De dieta estoy seguro que hice todo bien. Alberto, ¿qué pensás? ¿Qué líquido tomó? Esa era la idea. Comé mucho líquido. ¿Pero qué tipo de líquido? Agua, agua. Agua. Sí, sí, sí. ¿Querés contarnos qué comiste el fin de semana? Sí, comí... Hice un video y todo porque sabía que no me iban a caer. Comí una chuleta de cerdo sin grasa. ¿Por qué sabías que no te íbamos a creer? Sí, porque ya lo sabía. ¿Por qué? O sea, que pensabas que te iba a ir mal. La defensiva todo el tiempo. No sé. A mí me apena mucho que te vayas, de verdad. Más allá de los chistes, es una lástima para mí que te vayas. Pero me parece que desde que entraste, nunca tuviste ganas. Y se refleja en lo que pasó. No, porque la verdad es que, más allá del chiste que también por ahí quieras hacer vos, o el personaje con el que quisiste venir, la realidad es que se notaba que de verdad vos no tenías ganas, que no creés en los doctores, que te creés más papista que el papa. Lo que pasa es que hay mucho... Es difícil salir de este peso. Es difícil. Uno se pone un peso por algo. Pero vos que sos tan de la teoría y de la estadística, fijate cuántos de acá se van hoy. Seguramente seas el único. A veces hay que dejar un poco tanta frase de lado y hablar del uno y lo que te pasa a vos realmente. Creo que estás agarrado de frases y frases y frases. Y no te mostrás vos lo que realmente te está pasando. Pero Marcos, a vos te interesa... Ya está, terminamos. ¿A vos te interesaba bajar? Sí, por supuesto. Yo quiero cambiar mi vida. ¿Querés cambiar tu vida? Sí, quiero cambiar mi vida. Para mí, un buen profesor es el que enseña no al de 10, sino el que enseña al que se saca un 4. Yo les confieso que, como venía la tendencia... Ah, yo sí, todos quedamos igual. Yo sé que bueno, digo. Yo me quedé helada, me quedé mal. Se mataron de hambre el fin de semana, no comieron, cosa que después les quiero preguntar. Perdón, una chuleta y ¿qué más? Con ensalada. ¿Cuándo? Tengo a mis amigos de testigo, tengo todo. Sí, sí, está bien, y seis escribanos. ¿A qué hora fue eso, el sábado? El sábado, sí. Se cortó la luz. No, eso fue al mediodía y después a la noche hicimos un asado, pero yo comí pollo. ¿Y el domingo? El domingo tomé sopa. ¿El asado fue en la casa de tus viejos? Sí, el asado de la casa. Yo estuve en la casa de tus viejos. Sí, hay muchas tres casas. No sé si tu viejo está de vacaciones, pero tu viejo es un gran asador. Ustedes son muy buenos cocineros. Al lado de la parrilla hay una freidora. ¿Se usó? ¿La freidora sigue ahí? Sí, sigue en mi casa, pero no se usó. Era un contexto en el que todos estaban comiendo. ¿La condimentaste mucho la ensalada? ¿Cómo? ¿La condimentaste mucho la ensalada, mucho aceite? Gotas, gotas de aceite, apenitas. ¿Y el resto? ¿El alcohol? Es el líquido, es el líquido. Y el doctor preguntó, ¿qué tipo de líquido? ¿Alcohol no tomaste? No, no, puedo ejercer, porque todo acusado tiene derecho a la defensa, independientemente de que le crea o no, voy yo a ejercer el derecho a la defensa de él. A ver, puede que el contexto, él no lo quiera contar, no lo ayude. Yo vi cómo se come muy bien en la casa, muy bien se come en la casa de Marcos. No digo mucho, dije muy bien. Y mucho también. Pero que muy bien, Fabián, tu viejo puede ser muy rico. No, que muy rico, muy rico, yo comí. Bueno, por ahí no es bien muy rico. Muy rico, muy rico y muy bien. Entonces, pregunto, ¿cómo haces vos? Llegás, 6, 7, 8 personas, todos comiendo chorizo, morcilla, chinchulita. Yo le doy un ejemplo. Nosotros, la gente común come viteltoné una vez al año en Navidad. Nosotros comíamos una vez por mes. Pero bueno, en este caso hice las cosas bien, pero sí vengo de un exceso terrible. Nada, no te comiste medio chorizo. Por eso necesito ayuda. Lo dice Juana, no te comiste medio chorizo. No, 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 no. Es tu oportunidad de defenderte. No, no. Pero Alberto, ¿vos querés cortar por tomar agua de más? Comí el poste que me dieron acá. Todo en la semana había bajado. ¿El desayuno cómo fue? Lamentablemente, listo, chicos, hay que seguir con el programa. Gracias. La verdad, yo te despido. Marcos, la verdad, no me imaginaba esto. Marcos, primer eliminado de cuestión de presión. ¿Qué querías decir, Alberto? Todos se mataron de hambre y Alberto quería decir. Sí, dale. Dale, Alberto, dale. Una posibilidad es que haya retenido líquido. Claro. La verdad que siempre, o sea, hubo mucha humedad, con los días de calor y humedad, una persona puede retener líquido. Eso puede ser el caso de él y puede ser que realmente haya cumplido. Yo pregunté el viernes, ¿podemos tener tolerancia de gramos? Y ustedes me dijeron cero. Bueno, esas son las reglas del programa. Hernán. En práctica, sí. Claro, es que no es poco los 400 gramos. Casi medio kilo. Vamos, Hernán, vamos. Me dicen que hubo un grupo de amigos que salieron con Verón a caminar y a hacer gimnasia, ¿no? O solos. No, no. Así en Verón. Sí, lo reglaron solos. Hacen gimnasia a espaldas de Verón. Y que vos tuviste una participación reactiva. Estaba un poco cansada. ¿Y cuánto caminaste? No, no, salí a caminar. ¿No aparecí? No aparecí. Dale. Hernán no camina. Chicos, che, si salimos a caminar un rato, un toque. Dale. ¿Vamos? Vamos, vamos. Dale, vamos. Dale. Dale. Hernán. Hernán. Ya, ya, nos vamos. Vamos, Hernán. Vamos, salí, dale. Está pesado, la pena. Vamos a ver con los ritos para caminar. Una tanda que tiene. Hernán, ¿estás bien? Sí, ¿qué fue? Seguí durmiendo, pero ¿estás bien? Sí. No, bueno. ¿Qué? Mi mamá, mi mujer. No, pero yo sé. Es que apañas. Dime a ustedes, dime a ustedes. Es para ayudarte. Salimos en grupo para hacerlo todo junto. ¿Qué dijiste recién con todo el aire? Hablá ahí, dale. Que hice la dieta, pero me puso nervioso esto. Yo te voy a contar una cosa, Hernán, y esto, tomalo bien, sabés que te lo digo, de hincha independiente a hincha de Racing. En el fondo somos primos de diferentes familias. Si yo tuviera que jugar al truco en pareja, te elijo a vos. Si tuviera que hacer una competencia de peso en la que somos pareja, no te elegiría. Porque me parece que hay cosas que no haces. Entonces ahora me decís, tengo miedo a la balanza. ¿Y por qué no te acordaste el sábado de la balanza? No, no, yo ya lo dije hoy, cuando hablamos. La balanza, por más que uno después me haga dieta, no se pesa uno en otro lado. Acá te da terror. Vos viniste preocupado, viste como la mayoría se pesaban y pesaban menos, hasta que... ¿Dónde está? ¿Lo perdimos ya? ¿Ya se nos fue? ¿Dónde está el...? Hasta que Marcos te puso nervioso, ¿no? Sí. No, no, la balanza sí me pone nervioso, porque uno no se pesa. Claro. Hasta lo de Marcos esto era divertido, veníamos a bailar, salíamos en tele. Aparte, la retención de líquidos, esas cosas que... La verdad es que te dan nervio, ¿no? Perdón, doctores. Los doctores salaban por lo bajo. Que no sea la excusa, no la retención de líquidos. No, 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 obvio, no, no, pero el miedo está. O sea, uno cree que es una dieta, pero el miedo está siempre. Igual que haya tomado líquido, mucho líquido, no quiere decir que retenga líquido, porque si no se entiende que por haber tomado mucho agua puede pesar más, o es así. No, no, el agua ayuda a brindar. En algún caso, o por alguna razón, por ahí él descansó poco, por ahí lo que consumió lo consumió con mucho sol. Mucha sal. Claro, con el odio. De hecho, él... Es mejor tomar agua de más. Es mejor tomar agua. Es mejor tomar agua de más. Cuando él descansa... Exactamente. En realidad, cuando él descansa, ni siquiera descansa. Hoy a la mañana, en la clínica, cuando estábamos ahí descansando un rato, él se quedaba dormido, bueno, suprimaba sus amnias, y la cantidad de amnias que hacía todo el tiempo. Y la dificultad respiratoria, sentado, él ni siquiera estaba durmiendo acostado. Doctor, pregunto, no lo sé, ¿se puede ayudar con el sueño de él con algo natural? Con algo natural, no. Hay un aparatito que nosotros utilizamos, que es el... Ah, el estudio que dijimos que le íbamos a hacer. Sí, vamos a hacer un estudio, y después, de acuerdo a cómo le dé, hay un aparato que se puede usar durante el sueño, y él le va a mejorar mucho la calidad de vida. ¿Y hay alguna posición mejor para dormir? Con las almohadas. De costado. De costado. Lo que se usa mucho es la terapia postural, que se le cose alguna pelota... Ah, sí, para no poder... En la parte de atrás del... La pelotita de tenis. ...o de la revés. Sí. En el caso de él, tiene que ser una pelota un poco más fuerte, porque cuando son muy pesados... No, 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 pará, esto es en serio. Una pelotita tamaño... Claro. ...o así... ¿No es en serio, Hernández? Una pelota así... ¿Cómo es? Eso no, eso es raro. Puede ser un poco más grande. Un poco más grande que una pelota de... Más grande. Dos de tenis. La vieja que usábamos de goma para jugar cuando éramos... La pulpo. La pulpo, la pulpo. Se hace como un bolsillo en la parte de atrás... Claro. ...de la remera con la que duerme, y entonces eso le impide dormir boca arriba. Claro. Y duerme de costado. Porque dormir boca arriba le genera la... Y está así porque se va la faringe para atrás. Bueno, yo no puedo dormir boca arriba. Ahora tengo una explicación. Claro. Yo no puedo dormir boca arriba. Exactamente. Falta el aire. Es por eso. No, es que no me duermo y ahora entiendo por qué. ¿Viste? Yo hace poco me caí en casa y no podía y ahora es por eso. Verón tiene un sobre. Vamos a hacer un plano corto al sobre, Verón. Es un sobre muy importante que va a decir el destino... ...de muchos participantes de Cuestión de Peso. Es un sobre que puede cambiar el curso del programa. Es un sobre que contiene una resolución de la Junta Médica. Comunicado número uno. Bueno, fue un nombre, ¿no? La balanza de Hernán. Con fe. Vamos, vamos. Tiene que pesar un kilo menos que su pesaje inicial. Ese que estamos viendo, 187.600 en su remera. Un kilo menos, Hernán. Y zafamos. Y seguimos. Una semana más. Menos todavía. De acá el viernes en Cuestión de Peso. Primera eliminación. Y ya conocemos al primer eliminado del programa en esta séptima temporada. En Marcos. ¿Habrá más? ¿Quedarán más lugares vacíos? ¿Ciento? ¿Ochenta y seis? ¿Seiscientos? ¿O menos? ¿Hernán? 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 ¿Es una semana más? ¿Seiscientos? ¿O menos? ¿Seiscientos? ¿Nos dan el baile? ¡Más! ¿Todo los filleros? ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos a quedar aquí? No sabemos cuánto pesa. Es la primera vez. No hay falsos datos. Ya, por favor. Ariadna, no sabemos cuánto pesa. 183,3. Claro, 3,300 menos ya no tengo el pesado. A ver. 183,300. 183,300. Efectivamente. Y venía de... El que más bajó hasta ahora. 4,600. Claro, de la inicio. Momento. Ah, no, Nacho bajó. Es la primera vez que un hincha de Racing... 4. Abraza contento a un hincha independiente en Instagram. Se puede, se puede, vamos. Lo segundo. ¿Es el que más bajó Mariano de viernes para lunes? No, Nacho bajó casi 5 kilos. Él está ahí en segundo lugar. El segundo que más bajó. Nacho es el que más nos preocupa que bajó muchísimo más. Gonzalo, Gonzalo. Gonzalo. Ahí le bajó 3,300. Ahora no camina, no corre, no hace nada. Llega tarde. Ahí va a estar más. Pero se saca el 4. Nacho. Y pasa el examen. Mirá, yo estuve en contacto todo el fin de semana con los participantes porque me escritó, había mil dudas y obviamente las íbamos evacuándose en el momento, qué comer, qué tomar, si le pongo sal, si le pongo sal, si el orégano engorda, hasta lo más insólito. ¿El orégano engorda? No. No. Pero estaban hasta preocupados por eso. La fruta tampoco engorda. Están tomando conciencia. Hernán, no recibí ningún mensaje tuyo. Ninguna duda. No, porque no tenías, estabas sin celular. Tenías todo perfecto. Estabas sin celular. ¿Otra vez en modo avión? No, no. Ya mañana se soluciona. Hoy estoy sin celular. Mañana se soluciona. Bueno, mañana se soluciona. Le agradecemos a Hernán. ¡Bravo, Hernán! ¡Bravo! ¡Bravo, Hernán! Mi amiga Nadia, es su momento para pesarse. ¡Bravo, Hernán! 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 Les quería a Nadia, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Mi cantante preferida. Gracias. ¿Es verdad que hiciste ir al programa? Sí. ¿Qué pasó? Me agarró una crisis, no sé, como que caí y vi una foto mía cuando terminó el programa donde me vi ahí. Me vi, perdón, la palabra, me vi. Vamos a, mirate, mirate. Me quiero ir, siento que no puedo aguantar más estar acá. La exposición me superó, soy de padres evangélicos. Siempre fui de bajo perfil, ni a la vereda de mi casa salgo, porque no salgo. Y amo tanto a mi familia, a mi marido, a mis hijos, que siento que con todo esto lo yo estoy, a ellos los estoy exponiendo. Impresionante. Yo estaba comprometida porque me cuidé ayer, me cuidé hoy. También tengo un bajón, bajé 200 gramos, me quiero matar. O sea, había engordado un kilo 700, comprensible, porque me comí toda la vida, porque dije, esta es la última. Y hasta me había visualizado. De acá a seis, ocho meses, flaca, todo. Vi una foto mía con el micrófono, con la cara toda gorda, con un llorcito cortito, con las piernas hiper gordas, asquerosas. Verme así, me superó. Y otra cosa, no quiero desprestigiar nada de la gente que escucha cumbia ni nada, ¿no? No es mi estilo de música. Les juro que ni siquiera me acuerdo que había bailado cumbia. O sea, vergüenza, una vergüenza terrible. La llamé a mi marido y me dice, vos viste, me dice lo de hoy, me dice, sí, me quiero morir, le digo, me quiero matar. Y es un ridículo. Me da vergüenza hasta llegar hasta la parte donde me maquillan y siento que a las maquilladoras les doy asco. No sé, es muy contradito a lo que me pasa. Tengo que solucionarlo con alguien, con una psicóloga. Hasta te estoy mirando a vos, a vos, a vos, siento que me están criticando. Sentí que había defraudado a todo el mundo cuando engordé tanto, porque me mostraban la comida, parecía una gorda, asquerosa, comiendo, encima con la mano. Qué asco, me doy asco. Y sé que esto me va a costar un montón. O sea, ¿cómo borro todo esto de la gente que me vio? Qué vergüenza. Es la primera vez que levantás la mirada porque no viste la nota. No me puedo ver, no sé. ¿Por qué no te podés ver? Todo el mundo habló de que cantaste, que dónde está la cantante de Cuestión de Peso. Lo bien que bailaste, lo divertida que estabas. Sé, me divierto cuando estoy con los chicos, me divierto, está todo bien. Y después cuando me visualizo, ves, ahí me estoy mirando y no puedo verme, me veo cara de tortilla, no sé, las piernas. Yo siempre salí, lo saben todos, salí tapada, nunca salí a mi casa, si salgo, salgo toda tapada, con saco, hace calor. Y de repente verme con los tobillos todos gordos, me doy asco. Es la verdad, me pasa eso. ¿Puedo opinar por el resto? Sí. No me das asco, no nos das asco. Es lo que me pasa, no sé. Está todo bien y después de repente, no sé, no sé. Valeria. Uno de los temas a trabajar con ella, obviamente, es el de la autoestima y la valoración. La autoestima no es solo aceptar el cuerpo que uno tiene, sino poder reconocer el resto de las habilidades que tiene. Por ejemplo, en el caso de ella, que tiene mucha capacidad de socializar y que además, por ejemplo, es muy buena cantando, es mamá. O sea, tiene un montón de otras cualidades que podrían hacer que ella se sienta mejor con ella. Tiene una gran preocupación por la mirada de los demás, por eso no puede sostener la mirada y todo el tiempo mira para abajo. Y no puede valorar las otras aptitudes que ella tiene. Entonces, hay que trabajar mucho el tema de la autoestima, la distorsión perceptiva, esta magnificación que ella hace de su cuerpo y empezar a aceptarse. Es contradictorio, perdóname, es contradictorio. A veces me pasa que está todo bien, o sea, es como que yo me visualizo diferente. Nadia, pero vos te visualizás de una manera que todos tenemos el mismo problema. Yo veo el cuerpo de los chicos y de las chicas y digo, yo seré más gorda, menos gorda, más gordo. O sea, todos tenemos ese problema. Pero es como dice la licenciada, hay un mambo que vos tenés que va mucho más fuerte. Sí, no sé, no lo puedo evitar. Y de verdad, escucharte es insoportable. Perdón. Pero no, no me pidas perdón. Es no soportable porque yo no puedo creer que en lugar de estar conectándote con lo bueno, lo que yo no soporto escuchar de vos desde que bajaste ahí fue una depresión. Perdón. Pero obvio que vivís con eso, nena. No es que yo diga, ah, seas una... No, yo sé que tu dolor es verdadero. Pero todo eso es como decís asco, vergüenza. No somos tan importantes. La gente no es que va por la calle mirando a los gordos y se muere de risa. Lo peor es que a veces ni nos miran y creo que eso es lo que no aguantamos. ¿Te puedo decir una cosa? Amá y respetá el cuerpo que tenés mientras que luchás por el cuerpo que querés. Eso es lo que mejor podés hacer. Gracias. Pero no opinás nunca más perdón, por favor. Está bien, Romina y las chicas quieren opinar. No, le quería decir a Nadia que ella tiene que tener presente siempre que tiene una enfermedad y que es una enfermedad crónica. Vos no sos culpable de estar gorda. Yo me siento culpable porque... Vos sos responsable de tu tratamiento y de tu recuperación. Claro, claro. Pero no sos culpable de estar gorda. Tenés que entender que es una enfermedad con la que vas a tener que vivir toda la vida. El primer paso es amigarte con tu cuerpo. Nadia, amigate con tu cuerpo, amigate con tu imagen, porque eso también te va a ayudar a seguir adelante con todo, con tu pesaje, con tu actividad física, con tu tratamiento. Firmá la paz con tu cuerpo. Alberto. Es autoconversación negativa. En general lo que produce es un efecto negativo sobre el tratamiento, porque estimula el apetito y facilita el engorde porque descarga cortisol, que es una hormona que aumenta el apetito y facilita el engorde, especialmente del vientre. Importantísimo lo que está diciendo, Alberto. Esa autoconversación negativa que es tan común. Es muy importante lo que estás diciendo. La visión negativa de las cosas te puede generar más apetito. Aparte, doctor, me imagino que también cuando uno ya decreta que es feo o que se siente mal, hasta de bronca debe comer más, total ya no le importa. Nadia, yo te veo. Feliz conmigo, dale, dale, firme, agarrame firme. Total. Dale, vamos, vamos, firme, con ganas. Vamos, Nadia. Para acá, para acá, para acá. Para acá. ¿Alguna vez escuchaste que en televisión tenemos que quedarnos acá porque hay que ir a la pausa? Oh, justo ahora. ¿Nunca pensaste que te iba a pasar? No, nunca. Bueno, ahí mirá los dos, ahí pedimos la pausa y cuando volvemos hay más qué? Cuestión de peso. Dale, pero claro. ¡Ya venimos! Acá estamos, bueno, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Bien? Mejor, sí. ¿Estás mejor? ¿Mejor ánimo? Sí. ¿Estás con ganas? Estoy con ganas de pesar. ¿Estás con ganas? Ah, esperá, ahora. Ahora, esperá. ¿Sabés lo que se siente comprar en Cetrogar, Nadia? Yo ya lo descubrí. Encontrar mejor precio en todas las marcas y llévate lo que quieras en muchas, pero muchísimas cuotas. Y mirá esta oferta imperdible. ¿Qué sentís comprando en Cetrogar? Renovate con las mejores marcas y la mejor financiación. Aprovechá todos los días a hora 12 y a hora 18 y salí bailando de contento. Vení a Cetrogar. ¿Querés adelgazar como nosotros a vos que nos estás viendo? Que comemos las viandas frescas de Doctor Cormillot. Son riquísimas y no te quedás con hambre. Llama ya al 0810-345-3354 o ingresá a deliverycormillot.com y encarga las únicas viandas frescas a domicilio. Bien, me ponés el contador nuestro, no lo ponemos todo el tiempo porque puede molestarle al televidente. 16.704 menciones a cuestión de peso en Twitter. Gracias a ustedes que están del otro lado, también por acompañarnos durante toda la semana pasada y todo lo que nos han dicho durante todo el fin de semana a todos. A los participantes, a los médicos, a la producción, a todos. Gracias. Recuerden, ¿eh? Recuerden, estamos en Twitter dándole una mano a Maxi. En Twitter el hashtag todos con Maxi. En Facebook, CDP todos con Maxi. Vamos, Maxi, que todos los días vamos a contar algo de Maxi. Todos los días. Hay avances, hay avances muy importantes que ya te lo vamos a contar. Maxi está mejorando. Recordá, él necesita de tu ayuda, necesita de tu apoyo. En Facebook, sumate al CDP todos con Maxi. Y si no, por Twitter con el hashtag todos con Maxi. Sergio, ¿cómo está? ¿Cómo lo viste? ¿Hablaste con él? Estuve con él, estuve con el equipo médico. Maxi está bastante mejor. Esto no implica de que Maxi camine, se pare. O sea, este proceso es bastante lento debido al abandono que tuvo él durante todos estos años con respecto a su movilidad, ¿no? El no querer salir por decisión propia de una cama durante tanto tiempo. Entonces, pero los avances están clínicos, hay un trabajo educativo muy importante que está haciendo el equipo nutricional. Y lo bueno de todo es que él está a favor de todo esto y está colaborando con el equipo. Colaborando mucho porque es importante lo que hace el paciente también en estos casos, ¿no? Donde el 100% no está depositado en el tratamiento profesional, sino que el paciente tiene que hacer de sí. Así que eso es importante, Fabián, porque lo vamos a ir mostrando todo el tiempo, todo el tiempo. Porque Maxi refleja también el estado de más de 100.000 personas que hay en Argentina que están con hiper obesidad y que nosotros no lo estamos viendo porque están en su casa o postrados o sin asistencia. Y esto de alguna manera nosotros vamos a ir mostrando de que se puede estar cada día mejor y que la decisión muchas veces está en las personas de salir de esto y pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda a un equipo médico. Yo estoy recibiendo, no te diría miles, pero sí cientos de mensajes de gente que está en la misma situación que Maxi. Bien, bueno. Y Lorna, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¡Lorna! Lorna va a estar también todos los días con nosotros. Sí. ¿Cómo estás, Lorna? ¿Bien? Bien, muy bien. Ansiosa por empezar el tratamiento. Y yo escuchaba a los doctores, lo consulté con Verón, por ejemplo, que se lo pregunté de lo que decían ellos, que hasta que no empiece fija en el tratamiento, voy a comer habitualmente. Perfecto. Y hacer todo normal para no perder el efecto del comienzo del tratamiento. Y tengo muchas ganas de empezar para mejorar. Yo quiero aclarar esto. Lorna no participa ni va a participar como participante habitual y es nuestra participante invitada porque queremos que Lorna esté todo el tiempo, independientemente de cómo le vaya. A Lorna la queremos ayudar. No para que esté una semana en tele y chau Lorna. No, a Lorna le vamos a dar una mano y vamos a estar con ella. ¿Se entiende? Porque mucha gente a mí nos pregunta, si Lorna va a estar ahí, sentada, hasta que esté con otro peso, que esté bien. ¿Listo? Porque, no, no, no. Así es el tema de Lorna. Bueno. Bien. Señoras y señores, que largo se hizo lo tuyo. A ver, a ver, a ver más. Le iba a preguntar a Lorna cómo vio lo de Marcos y todo, pero vos te morís de angustia. Sí, por favor. ¿Te aguantás que le pregunte a Lorna cómo vio lo de Marcos? Nadia nos da permiso. ¿Cómo viste lo de Marcos que falló, que fracasó? Bueno, yo lo que noté es que él ya entró como en contra del tratamiento y mentalizado en que no le iba a servir, como que él estaba en contra de cómo manejaban todo. Y yo creo que, por ahí, no voluntariamente, pero inconscientemente, tal vez, le jugó en contra. Como bajó 400, perdón, como subió 400 gramos nada más, tampoco es que se dio un atracón ni que quiso hacer las cosas mal intencionalmente. Quizás eso le jugó en contra no creer en los doctores, no estar convencido del tratamiento. Yo me quedo con eso, más que los doctores, no estar convencido del tratamiento. Yo me quedo con esa definición de Lorna. Cada vez que haya un tema, lo digo en serio, cada vez que haya un tema de debate, va a cerrar Lorna, porque es la que mejor de todos nosotros, es la que mejor hace la síntesis. ¿No, Mariano? Sí, es así. Bueno, teníamos para hablar 30 personas más, pero antes que se nos hagan las... Digo, la balanza. Por Dios. Bueno, Nadia, dale. Ya que estamos, te empezamos. Se quedó Noelia, Juan Ignacio, Gonzalo, Hernán, Xiomara, Nacho, Belén, Verónica, se fue Marcos. Sí, ya hay un eliminado en cuestión de peso 2017, séptima temporada. Y puede haber más. Ella también se puede ir. No pesa 140, 800 o menos. Se queda o se va Nadia de cuestión de peso. 140, 800 o menos. Se queda, se va. Nadia. 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 140, 800 o menos. Primera eliminación. Lo mismo o menos que el viernes. Nadia. Nadia. Te, 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 te quedás. Te quedás, te quedás, te quedás, te quedás, te quedás. Vamos. 137, 400 y bajó. Y mucho bajó. Tres kilos, 400 gramos menos. Feliz, feliz, feliz. ¿Viste? Estoy recontenta. ¿Ve cómo le cambió la cara? Doctores. Nadia. Bueno, guau. O sea, a lo mejor tenés que empezar a confiar un poco más en vos, ¿no? A partir de esto. Sí, sí, lo voy a hacer. Igual es mucho, ¿eh? Es mucho lo que bajó Nadia. Un montón, Nadia. Tres kilos y medio casi. Nada más el fin de semana, tal vez estos miedos que tenía, estas sensaciones, hicieron que por ahí comieras menos, Nadia. ¿Comiste? Comí todo lo que me mandaron. Bueno. Está bien. Bueno, entonces vamos a mandar bien. Lo que sí, las tostadas, me comí una en vez de dos, por ejemplo. Por decisión de esto. Porque no tenía hambre. ¿Qué te mandaron? Yo creo lo mismo. Las tostadas que traen las gallitas de salvado, traen las... Igual, ¿qué onda que todos coman la mitad de lo que les mandan? No, eso no. Porque todos comieron la mitad de lo que les mandan. La hora de repente pesaron 120 kilos un día y otro día no tienen hambre con el plazo. Ante la pregunta de Juana, eso se llama la estrategia del miedo. Claro. No, pero ellos dicen, no dicen que tienen miedo, Javier. Ellos dicen... Esperá, Juana, que terminemos los pesajes y volvés a hacer tu... Hoy lo tengo. Guardá la pregunta que le rehacemos en 10 minutos. Cuando terminen los pesajes, vamos a volver con tu... ¿Qué pasó? Estaban muertos de miedo. ¿A lo van a explicar los médicos? Tampoco ese. No, por favor. No, no, porque hoy se los dije también en la clínica. O sea, digo, ¿ustedes se imaginan que acá nosotros les vamos a dar algo para que ustedes aumenten de peso? Si le están dando... O sea, le estaban pidiendo, por favor, que coman un yogur hoy. Bueno, señores y señores, Nadia vuelve a su asiento. Feliz de la vida de la Aumenta. Recupera su lugar. Quedan dos participantes que deben enfrentar el peso. No la balanza. El peso que va a indicar la balanza. La balanza no tiene la culpa. La balanza dice la verdad. El peso de la balanza. Y compiten contra ellos mismos. Es el turno de Sofía. ¡Vamos! 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 Bueno. Hola. ¿Bien? Nerviosa. ¿Mejor? Sí, mejor, pero... ¿Mejor que el viernes? Mejor, sí, por suerte. ¿Qué pasaba el viernes? Empecé el jueves a la mañana como con mucha angustia. Con una sensación de... ¿En dónde me metí? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Qué? ¿Me quiero ir a mi casa? El viernes también estuve más o menos. Era como esa sensación de... Dale. Ahí está. Viernes, último día de mi primera semana de tratamiento. Estoy muy cansada. Y la verdad que lo único que quiero es llegar a casa y ver a mi mamá, porque la extraño mucho. Me bajé mucho y estoy preocupada. Bueno, pero tenés que sacarte esas preocupaciones. Yo te voy a calentar la vianda. ¿Sí? Gracias. Para el amor y para mí, me ponés una melancita con palabazas. Y ahora te traigo a mostrar conmigo. Gracias. Bueno, Sofía, a ver, contame cómo te fue esta semana. ¿Hubo peleas entre ustedes, así, en el grupo, que alguien se le haya dicho algo a otro, no sé? Gonzalo es bastante bravo y está como tirando palos para todos lados, se pelea mucho con Marcos, con Candela. Pero yo creo que yo creo que también es la forma que ellos se encuentran por el tratamiento. Pero yo creo que también es la forma que ellos se encuentran por ahora de enfrentar esto. Y me fui un tratamiento nuevo, empezando un tratamiento y un cambio de vida completamente. Y me angustié mucho. El día jueves que yo estaba trabajando y me llamó diciéndome que por favor vaya al canal porque estaba un poco angustiada. Otra fue el mismo jueves a la noche que me pidió que me quedara con ella en la habitación porque no se quería quedar sola. Me sentí perdida. Bueno, pero Sofía, vos sabés que todo cambio trae estas angustias, sobre todo en vos, por tu forma de ser, por cómo encarar las cosas. Te va a pasar esto en cualquier cosa que arranques y te vas a encontrar con un montón de cosas distintas. No es todo acá en casa. Y vas a ver que yo siempre voy a estar con vos, estés trabajando, estés estudiando, lo que sea. Pero hay veces que me siento, no me siento capaz. No me siento capaz y me bloqueo y enseguida quiero dejar todo. Yo no voy a estar toda la vida. Ella va a tener que aprender a enfrentarse con cosas que sean fuera de este ámbito. Yo quiero creer que las crisis son siempre para crecer. Por eso yo no quiero que esto me gane, quiero superarlo para poder seguir y para poder cumplir lo que yo quería cumplir, que es tener una vida mejor. No quiero aflojar ahora. Es que no vas a aflojar. Yo no te voy a dejar que aflojes. No quiero que me dejes que aflojes. No, no te voy a dejar que aflojes. ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, hombre! ¿Qué? ¿Te ves ahí? ¿Qué decís? Sofía, la habla Sofía. Sí, me cuestan los cambios, me cuesta hacer cosas por mí y para mí. Siempre me costó y siempre creí que así iba a ser mi vida, ¿entendés? Que siempre me iba a quedar en el molde con ganas de hacer las cosas y de nunca poder cumplir con lo que yo en realidad deseaba. Entrar acá es como que me demostró que tenía como otra opción, que podía cambiar eso que yo creía que era como un destino. Vos lo dijiste, pero no puede ser que yo... Lo mismo de Belén dijiste, las dos dijeron la misma frase. Pero yo voy a entrar, a mí me va a tocar una buena noticia, dijiste, como te fuimos a buscar. Sí. ¿Dónde te ves? Sentada en tu nuevo sillón al lado de Noelia o te ves al lado de Marcos. Y obviamente que tengo ganas de seguir. ¿Pero vos qué sentís? Siento que hice las cosas bien, así que no tendría por qué preocuparme, pero los nervios están. Bueno. La balanza. Vamos, Sofía. Dale, Sofía. Vamos, dale, dale, dale. Fuerza, vamos, vamos. Sofía enfrenta su primera eliminación en cuestión de peso, séptima temporada. Categoría, la de ella, medianos. Y tiene que pesar 94 kilos, 200 gramos o menos para no estar al lado de Marcos. El primer eliminado de la séptima temporada. Eliminación post fin de semana. Lo mismo o menos que el viernes. Ni un gramo más. No hay changüí, chicos. 92,600 o menos. 92,600 o menos. Sofía se queda o se va de cuestión de peso. Sofía. Se queda o se va, adentro o afuera. Se queda o se va, Sofía. Por un kilo 600 gramos, Sofía. Es mucho. Te quedás en cuestión de peso. 92,600. Vamos, niñas. 92,600. Bien. ¿Me entiendas? Un kilo 600 a menos, doctores. Muy bien. Sí. Ella había bajado bastante y por eso teníamos miedo de que en el fin de semana no pudiera sostenerlo. Pero bueno, lo pudo. Vamos a ver cómo seguís, Sofía. Sí. Bueno, hablále a mamá que te está viendo. Sí. Allá. Le quiero agradecer por estar siempre conmigo. Por dejar que no deje esto que me hace bien y que lo hago para mí. Y que la quiero mucho. Eso. ¡Qué bien! Sofía, su mamá. ¡Sorpresa! ¿Cómo estás? Para hablar al micrófono. ¿Cómo estás? Estoy muy nerviosa. Bueno, ya hemos hablado tanto, vos y yo. Una gran luchadora esta mujer, ¿eh? Sostiene un hogar, tiene otro hijo, labura. ¿Cuántos años es que trabajás en el mismo lugar? 47. ¿37 años? Al micrófono hablás. Sí, 37 años. Lleva adelante el hogar. Sofía sufrió mucho la separación con el papá. Sí. Es tuya, pero está. Además, está la abuela también. Mandémosle un saludo a la abuela que no está con nosotros. A la abuela. A la abuela. Te conoce, Valeria, porque vos eras cuestión de peso aquí. Claro. A Elizabeth también nos conocemos. Elizabeth también. Participaba mucho del grupo de padres también. Por los padres de los chicos. Porque nos conocemos hace rato. Sí, es cierto. Y bueno, y sigue estando acá, ¿no? Acompañándola. Siempre acompañándola, sí. Y por suerte ella pudo bajar mucho de peso haciendo la dieta. Bajó más de 30 kilos. Claro. ¿Cuánto pesaba Sofía hace un año? Hace un año pesaba 113, más o menos. Pero a los 17 años, más o menos, tenía 133 kilos. O sea, hace 3 años pesaba 133. No, inclusive en el grupo de niños con 10 años pesaba 80 y pico. 83 kilos pesaba. O sea, realmente está mucho mejor. Alberto, ¿qué significa todo esto? Vamos a poner un poco médicos. ¿Qué significa estas oscilaciones? Las oscilaciones tienen que ver con el curso natural de la enfermedad. O sea, la enfermedad es la enfermedad en la que si vos estás atento todo el tiempo, podés lograr mantener el peso. Cuando vos te descuidas, es como la presión o como la diabetes o las caries. Hablale no a Nadia, no a Nadia, no a Sofía, sino a Elizabeth. A las mamás y los papás que quieren ayudar a un hijo de 20 años o de 10 años o de 15 años con obesidad. ¿Qué le recomendás? Yo la felicito a ella porque ella la ha apoyado para hacer un tratamiento. Y no optó por la crítica, por el reto que puede haber estado en algún momento. Pero en general, los padres cuando tenemos un chico con sobrepeso, y yo te digo porque cuando en su momento a mí me pasó lo mismo, tendemos a querer hacer que adelgacen. Creemos que tenemos la potestad de hacernos adelgazar. O sea, el padre se pone, bueno, hay que hacer esto, esto, esto. Y ahí es donde se produce un efecto contrario. El caso tuyo, el caso de la mamá de Sofía, lo que ha hecho es acompañarla y ha favorecido el tratamiento siempre. Y por eso hoy estamos con Sofía con muchos kilos y sigue bajando. Un aplauso para Elizabeth. Y en ella... Tiene que volver Sofía a la tribuna. Y quiero el aplauso de la despedida de Elizabeth. Un aplauso para todas las mamás. Que están bancando esto, que están sus hijos acá. Así que sabés que sos mi ídola. Nada. Gracias a vos. Dale. Gracias. Bueno, señores, nos quedó el chipe alias Candela. Alias José Luis. Tiene muchos alias. El último paisaje de hoy. Un solo eliminado hasta ahora. Otro que jugaría el truco. Yo jugaría el truco con Hernán y con José Luis. A la Play. A la Play. Sí, está bien. Hoy tu bolí hoy. ¿Con el señor? ¿Qué pasó? Pablo. No sé quién es. Plano corto de cómo. Se llama Pablo. Dice Pablo ahí. No sé quién es, pero ya de entrada arrancó. No, no, vos sos así, 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 así. Fue trending topic mundial el miércoles. Pablo. Segundo trending topic mundial que la gente lo votaba para 500 cuestion de pesos. Ajá. Y vos te fuiste enfrente. ¿Y qué? ¿Y yo por eso me tengo que cerrar la boca? Lo que cuando él habla. No, cerrar la boca no, hermano. Pero tenés un drama con todo el mundo. No, yo no, yo no. Yo no. El mundo lo tiene conmigo. No, yo no. Vamos a ver el tape, dale. Sí, sí, se complicó un poco con el colectivo, pero... Esa perdona, mañana te voy a ganar un acá. Mirá, me pueden retar cualquiera, menos vos. Vos que sos inteligente como yo, no. Vos que sos de los nuestros, ¿cómo nos viste? El primero que vi y más o menos pude sacar un juicio es el compañero que tengo acá a la derecha. Y vos somos míos. Que sinceramente en el primer momento estuvo entre dos lados. Entre la soberbia y la pedantería con los médicos, claramente. Primero tuve esa duda, después lo comprobé con el paso del tiempo. Candela y bueno, es Candela. Es buen pibe, pero todavía lo tengo como mediático. La llegada de Pablo no me gustó nada. Y te diga, no, vos sos así, vos sos así, vos sos... Y que a mí me diga mediático, me tocó un poco porque no lo soy. Hace diez minutos que entró el bloco y ya empieza, no, vos sos así, vos sos así, vos... Nosotros le pedimos que él hable. Gonzalo, en algunos momentos le estás peleando el premio a la arrogancia a la compañera local a la derecha. Y ojo, a veces el mostrarse tan superado quiere decir que uno se siente inferior en algún caso. Hernán, yo en vos te veo a mí. El tema es que a veces no vamos a llegar tarde al desayuno si no vamos a llegar tarde a la vida. Y la vida no va a pasar camino. Es el tema. ¿Por qué decís que yo no tendría que haber estado? No, no, yo no digo que no tenía que haber estado. Lo primero que pensé es que, claro, llamaron a la gente que digamos que es mediática o qué sé yo para como... Después sí, uno quizás va entendiendo lo otro. El tema del peso y eso. Ahí se dio vuelta como un queso. ¿Quién? Como vio que ya la estaba reembarrando, dijo, no, vamos a lavarnos un poco los pies, dijo. Ahora, lo que dijo de Marcos tuvo razón en todo. Pero otra cosa, vos sos de boca, ¿no? Hasta la muerte. A vos te gusta Centurión, ¿no? ¿Vos sabés que Centurión pasó algo, una vuelta con Centurión? Sí, no, está, no me lo digo tú. No, lo que quiero contar a las chicas, mujeres que no saben, es medio conflictivo Centurión. Vos sos el conflictivo del grupo, te levantaste. Lo que pasa es que soy así. Si no me levanto... Mientras seguís contando, vamos ganando tiempo. Vamos a ganar la balanza. Y si no me levanto, Iván. ¿Cómo anduvo el laburo de fin de semana, DJ? Tenés más laburo, ¿no? Mírame los ojos. Bueno, ahora porque tengo maquillaje. ¿A qué hora te acostaste? A las dos y media de la mañana. Y me levanté a las cinco de la mañana y acá estoy. ¿Qué tal, doctor? Dos y media y se levanta a las cinco de la mañana. Bueno, mucha agua. Dame dos horas y media. ¿Qué tal, Verón? Mucha agua tomé. No ayuda, ¿eh? Puede influir en el pesaje, ¿no? Por supuesto. Mucha agua tomé, no comí nada, no... ¿Cómo no comí nada? Agua, 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 agua. ¿Cómo no comí nada? ¿Por qué no comí nada? ¿Por qué no comí nada? ¿Por qué no comí nada? Muerto de miedo de que te raje la balanza. No, 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 no. Y si tenía que laburar. Ayer, ayer sí. ¿Qué almorzaste el sábado? A la mañana, mirá, bueno, lo que ellos nos dan, al mediodía, una costillita de cerdo con ensaladita. ¿Para que comieron todos juntos? Todos, todos, chiquitos. Da la balanza, el último que dijo que comió costillita de cerdo se quedará fuera del programa. Costillita, ensaladita, pesajito. Vamos a pesarlo a José Luis. Es el último pesaje de eliminación de hoy, la primera eliminación de cuestión de peso 2017, que ya dejó un sillón vacío, el de Marcos, que por 400 gramos se fue del programa, sí. Y el viernes, 1% menos. Hoy lo mismo o menos que el viernes pasado. 83.300 o menos José Luis. 83.300 o menos José Luis. Se queda o se va José Luis, de cuestión de peso. José Luis y Candela se quedan. Vamos, 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 vamos. Vamos. Un tiro, 100 bajó y pesa 82.200. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Sí, ¿verdad? El tipo te mira en el plano corto como Maradona en el cuarto gol a Grecia, se acuerdan en el gol. El Diego, mi ídolo. Sí, tenés cuidado porque fue el último partido que jugó en la selección. Uy, qué malo que pensé. No, buena. Fabián, Fabián. Verón, por favor. ¿Qué dicen de mañana todo sube? Sí, qué bien. Gracias, gracias. Marcos. Vamos. Está con una cara tremenda. Y yo cruzo el estudio. Mientras Alberto Comilló pide la palabra, me dan el sobre. Acá me quedo con el sobre. Alberto Comilló dice. No, lo que se da es que todos ellos están con un peso inferior o prácticamente inferior al peso que tiene que llegar el día viernes. Es cierto. Es muy importante que no se restrinjan, porque si se restringen durante esta semana, el viernes van a estar encantados de la vida, pero el lunes que viene no pasan. Reboca. O sea, aumenta. Exactamente. Entonces, que hagan, si le dan dos tostadas, que coman las dos tostadas, que hagan toda la comida que le han dicho las nutricionistas. Fabi. Eso, les pido encarecidad. Pato, Pato, quedan tres minutos del programa y tengo que leer el comunicado. Pato, vos querés decir algo. No, me llama la atención, digo, son todos excelentes alumnos, puede haber algo oculto, digamos, la mayoría bajó de peso y algunos de más. Muchos. Muchísimos. Muchos de más. ¿A qué te referís, Maron? Pato, ¿qué querés decir con eso? Están bajando las porciones. Yo no tengo mucha, pero acá estuvimos charlando un poco con Costa. A veces, ¿se puede hacer trampa? Digo, existe la oportunidad. No tomaron nada de nada. Mañana seguimos con el tema. Marcos, que se está despidiendo de cuestión de peso. Vení, vení, Lucía, mientras me das el sobre. Se cruza, perdón. Marcos, ¿qué querés decir? Tus últimas palabras en cuestión de peso. No, sí, que me hice un atacón, pero de soberbia. ¿Cómo la balanza, Verón? Aquí está el espíritu, ¿no? Que no lo puede pesar tampoco eso, la balanza. Tenéme un segundo, Lucía. Por fin, ese sobre. Le agradecemos a Flecha Bus por los traslados de los participantes. Gracias. Estérico. Tienen 15 segundos los doctores para explicarme por qué es alerta roja hoy, no naranja o amarilla. Hoy es alerta roja porque se han sumado días y no hay nada que... Por eso es. Se han sumado días con mucho calor y no desciende la mínima. Y eso significa que pueden tener problemas las personas, los grupos vulnerables, que son los chicos, los adultos, los enfermos. Más por la cantidad de días. Cualquier sano que haga una actividad que exceda a lo normal o que no tome suficiente líquido. O sea, está en riesgo toda la población de tener problemas por el calor. En Buenos Aires, a los 27 días... Las que hay que seguir, mucho líquido, ropa suelta. Yo recomiendo a la noche tener en cuenta la posibilidad de poner el pijama en la heladera, poner algún gel de hielo abajo de la almohada. Y para cuando no hay aire acondicionado, poner una bolsa de hielo o una barra de hielo adelante del ventilador. Me encantó lo del pijama en la heladera, mañana te lo repregunto. En Buenos Aires, a los 27 días del mes de febrero del año 2017, la Junta Médica, los doctores, el panel de médicos, se reunió de urgencia y resolvió que, primero, el grupo de cuestión de peso 2017 tiene un gran potencial, pero muchos de los participantes no lograron aún comprometerse lo suficiente con el tratamiento. Esto tiene que ver con lo que dijo Pato. Luego de una exhaustiva evaluación de los riesgos que esta decisión conlleva, la que dice este comunicado, resuelve la Junta Médica, decretar que hoy, 27 de febrero del 2017, todos los participantes gocen de inmunidad. Y por lo tanto, y por lo tanto, ningún participante deja hoy cuestión de peso. ¡Zafaste, Marcos! ¡Pobre, no muero! ¡Qué suerte que tuvo el filósofo! Anda a agradecer, vení, vení. ¡Inmunizado! Tenés 15 segundos para pedir disculpas y agradecer. Bien, Marcos, bien. ¡Vamos, vamos! Bueno. ¡Ah! ¿Quién le dio? ¡Con esta imagen de Marcos! ¡Con esta imagen de Marcos nos vamos! Y mañana volvemos a las 5 para un programa que se llama... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chau! Si se puede, no lo dudes un segundo, si se puede, si se puede, si se puede, si se puede, con un trago de confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!